Yo sé lo que te pasa Llegas a casa y al final No se parece a lo que habías esperado No se parece a nada Somos una gota de lluvia Somos una lágrima muerta en el cristal Tengo un par de páginas tuyas Tengo que decirte que eres alguien especial Yo sé lo que te pasa No te apetece imaginar Vives en una noche larga Las luces se retrasan Se retrasan, se retrasan Somos una gota de lluvia Somos una lágrima muerta en el cristal Tengo un par de páginas tuyas Tengo que decirte que eres alguien especial A veces A veces A veces Somos una gota de lluvia Somos una lágrima muerta en el cristal Tengo un par de páginas tuyas Tengo que decirte que eres alguien especial Oh, 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 oh Yo sé lo que te pasa 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 ¿Qué te pasa? Ha quedado muy señor Miyagi, pero ha molado